Vamos, vamos a dar la vuelta Vamos al gimnasio, vamos a dar la vuelta al estadio Vamos, vamos a dar la vuelta por el barrio Vamos, vamos a dar la vuelta Todos nos iremos juntos por la ciudad Corra San Papá si el coche quiere prestar Mi grupo es lo mejor, no hay nada más divertido Con música de rock y amor de niñas y niños Dando la vuelta, rachándose en bicicleta Dando, dando, dando la vuelta Vamos, vamos a dar la vuelta Dando, dando, dando la vuelta Vamos, vamos a dar la vuelta al estadio Dando, dando la vuelta al barrio Vamos, vamos a dar la vuelta por el barrio Dando, dando la vuelta al barrio Vamos, vamos a dar la vuelta al barrio El sábado en la tarde a pasear por el parque Los cuates de la cuadra la pasamos muy padre Domingo en la mañana vueltas a la manzana Comen fuera de casa y un helado en la plaza Vamos a la vuelta, chaves en bicicleta Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta Regimación, vamos a la vuelta, al estaño Vamos a la fe y agua al acuario Vamos a la vuelta, es con el barrio Vamos a la vuelta, vámonos ya Vamos, vamos a la vuelta Dando, dando, dando la vuelta Vamos, vamos a la vuelta Dando, dando, dando la vuelta Vamos, vamos, vamos a la vuelta Dando, dando, dando la vuelta Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta Salgan las puertas por el baño